Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Gracias por estar nuevamente acá Y quiero aprovechar para saludar a Juliana, Laura, Stephanie, Mariana, Baze y Martín Ahora si, comenzamos con este video Chicos, nada más vayan a ver la sorpresa que les dieron los fans a Calle y Puche ¡Gracias! ¡Los amamos bebés! ¡Oh my God, están muy duros! ¡Qué lindos! ¡Caché, caché! ¡Rá, rá, rá! Chicos, es la verdad que solo nos besamos cuando tenemos que aparentar que no sé bailar Me imagino que con muchísima emoción las chicas pusieron el siguiente tweet Nos trajeron serenata, no podemos con tanto Los amamos infinito, gracias y ustedes cantan hermoso No podemos bajar porque seríamos muy malitas pero sepan que morimos por escucharlos Y es que muchos de los fans que estuvieron abajo del hotel estuvieron pidiéndole a las chicas que bajaran para poder tomarse una fotografía Y por eso Raúl, quien es parte del equipo de Raze, publicó este tweet Gracias, cachers de corazón Pero están enfermitas y no pueden bajarlas Espero que lo entiendan, necesitan recuperarse Envíenles muchas buenas vibras Y este fue el video de la serenata que Raúl nos compartió Y es que esas dos chicas se encuentran grabando el Baila México acá en la ciudad De hecho, gracias a unos instastories que ya subieron Nos pudimos dar cuenta de algunos adelantos de lo que va a ser este gran video Nosotras estamos agripaditas pero muy felices Porque estamos grabando el Baila México ¿Cómo está quedando, gorda? Yo creo que va a ser mi favorito Yo también creo Hola bebés, ¿cómo están? Estamos aquí en México Grabando el Baila México Ajá, ¿y está quedando? No, y es que de verdad, Calle y Poché la están rompiendo Nada más vean que están a punto de llegar a 3 millones de suscriptores en su canal de YouTube Y hasta algunos días recibieron la noticia de que están nominadas en los premios MTV Miao En la categoría de la cara más nueva De verdad que todo es increíble Quiero que me cuenten aquí abajo si ustedes son catchers Y desde hace cuánto tiempo siguen a estas chicas Espero que este video les haya gustado muchísimo Si son nuevos en mi canal los invito a que se suscriban Y que activen la campanita de notificaciones para que les llegue cada notificación Por aquí están viendo todas mis redes sociales Y nosotros nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!